sin ninguna garantía de defensa. ¿Lincharme una y otra vez a ustedes les parece divertido? ¿Los felicitan por obligarme a escuchar su patraña maniatada y contra la pared? ¿Se sienten orgullosos de sus injurias? ¿Se sienten más poderosos al hinchar judicialmente a una mujer? En mi calidad de expresidente constitucional de Bolivia, violentada en todos mis derechos por el rey Mendelmas y sus operadores políticos, fiscales y judiciales que son ustedes, dispenso, presindo en este proceso de EVA 2743, de mis tres abogados, que son de mi confianza, la doctora Cuellar, el doctor Canedo y el doctor Guillén, a quienes agradezco el haberme acompañado hasta aquí. Ustedes no son tribunal competente para procesar a una exmandataria de Estado. Hasta un dictador tuvo debido proceso. Y a mí me corresponde un juicio de responsabilidades, les guste o no. En este nuevo linchamiento, con apariencia de legalidad, desconociendo el mandato que asumí constitucionalmente para pacificar el país, donde todos ustedes se escondieron y taparon el fraude electoral, el vacío de poder, el abandono de funciones y la fuga de su jefazo. Hasta aquí asumo haber agotado todas las acciones y recursos internos para ser debidamente procesado, procesada en juicio de responsabilidades. Toda vez que este proceso emerge del hecho que mi persona emitió una resolución suprema en mayo del 2020, en pleno ejercicio de mis funciones. Ustedes hagan lo que quieran, pueden darme la pena de muerte si quieren, o pueden darme cadena perpetua si quieren. Aunque no está en el ordenamiento jurídico, por agradar a sus jefes políticos, ustedes lo pueden hacer y háganlo, pero ya basta. A mí déjenme en paz. Me retiro para que procedan a dictar la resolución que recibieron del Chapare o de la Casa Grande del Pueblo, del Ministerio de Justicia o el Ministerio de Gobierno. Eso es todo, señor Borges.